Música 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 para bozar por todo mi gente que está sentadito hombre pase a bailar, pase a divertirse porque tenemos el regalo de ruina musical para todos ustedes para que bailen y disfruten esta noche con miles rojas muchas felicidades y mil bendiciones para quien saliera ¡Sulice! 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 ¡Buena, cuena! ¡Buena, muy ai-o-da! Las masculinas son botellas es una bandera que estoy haciendo esa mano Y siento esa visita de lo bueno Así, 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 así Bando buscando a mi hijo Que de borrarse salió pero allá Tiene la cara morena Tengo la piel de abuelo pero allá Yo a ti que risa de nada ¡Muy! 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 ¡Muy Eso es amor Prima y le vuelven como tío Boja se va en su enojado Y si es así de la buena Es amor de Cristo Báile el espíritu Y los demás De la familia rojas De la familia rojas Báile el espíritu 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 Báile el espíritu